Amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta hermosa bodega de Perlington. Andamos nuevamente aquí echándole ganas buscando mercancía linda para todas ustedes. Miren estas bellezas. Siempre terminan el lugar de las cosas rosaditas. Pero miren, es que hay bastante. Pero bueno, ahorita vamos para los otros lados. Aquí tienen esta en color rosa, $30 dólares por esta. Tiene su correangosta y es así. No me acuerdo si ya la habíamos mirado, creo que la encontramos en plateado, verdad? Y en otros colores. Bastante color hermoso. Ok, vamos a darles para este lado porque me dicen que enseño mucho rosa. Así que vamos a salirnos de ahí. Ok, blanco de la marca GKNY. Y no es un blanco, es cremita. $40 dólares por esta. La correa para hacerse Fast Party está adentro. Y esta, miren, cadenita sale al bajo precio de $13 dólares. Así que por ese precio me doy cuenta que no va a ser una bolsa de marca reconocida. Un costalito de la marca Guess en $30 dólares. Este cierra con un botón ahí y como pueden ver su correa es angosta. Lo voy a pasear porque se me hizo bonito. Esta ya se las enseñó el otro día, verdad? Sí. Más mochilas de $50 dólares de la marca Guess. Miren ese mochilo, no, no. Y lo tienen también así en negro. Otro costalito bien bello de la marca Guess. Me imagino que va a ser el mismo precio. Miren, ay no. Qué desesperación. Que yo me quiero llevar todo. Loom es la marca. Pensé que era una Guess. $13 dólares por esa. Esta ya la miramos el otro día creo que en color rosa. Y aquí tienen las Kelvins. Son de $60 dólares. Betsy Johnson. Esta tiene calaveritas en toda la bolsa. Cierra con un botón y luego tiene cierre ahí el centro. No sé si alcanzan a mirarlo. Es así. Está bien Bella. Bueno, está diferente. $30 dólares por esta. And Klein. Qué diferente de verdad. $27 dólares por esta. Y esta ya se las enseñé el otro día. La Guess de $30 con su correa así que me encantó. $28 dólares por esta de la marca Steve Madden. Y esta sale a $28 dólares. En color naranja. Esta hermosura de la marca bebé. $15 dólares por ella. Cómo la ven. Súper baratísima, ¿verdad? $30 dólares por esta. Con dos correas y su monedera incluida. Tommy bien hermosa. $25 dólares por esta. En azul. Esta ya las conocemos. Y miren, aquí tienen en color negro. Igual que la que les acabé de enseñar. $30 dólares por esta de la marca Kias. Esta no creo que va a ser marca reconocida. $10 dólares por esta. Nada más me gustó por el color Tommy Hilfiger. Como alonadito el material. Solo $30 dólares por ella. La tienen en color negro y luego la tienen en color azul marino. También aquí en el carrito llevo bolsitas para hombre. Estas salen a $25 dólares. Son así. Y les digo que son de hombre porque ahí dice Men's Furnishing. Tienen la misma Tommy pero en color diferente. Bien hermosa. Ok, vamos a mirar carteritas y creo que de ahí nos vamos a salir a otra sección de la tienda. Porque mucha bolsa así diferente de lo que miramos el otro día creo que no hay. Estas siguen llegando y me encanta esa agarradera. Es de $22 dólares de la marca Kias. Ya las conocemos de la parte de adentro como son. Así que ni siquiera se las enseño. Tienen las regulares que son así con su correa regular en $20 dólares. Otros $20 por esta. Bien bella. Y la tienen así en este otro color como gris por el mismo precio. Cuánta mercancía hermosa. Monederito súper pequeño en $13 dólares de la marca Tommy Hope Figure. Y aquí tienen otro en $15 dólares. Este tiene cierre al centro. Es así de la parte de adentro. Creo que por aquí al lado va a tener espacio para algunas tarjetitas. Sí, miren. Ando en la sección de leggings para mujeres. En $9 dólares este. La marca es Level Active. Tiene sus bolsitas. TK&Y Sport. Este sale a $20 dólares. Todos esos colores. Lo único malo que no tiene bolsitas. Otro de la misma marca. Otro de la misma marca. Mismo precio. Igual sin bolsas. En $10 dólares. Plume Season es la marca. Pero miren cómo es de la parte de abajo. Misma cosa. Marca BB. En $8 dólares. Esto sí. Traen sus bolsitas. Creo que este no es largo largo. Va a quedar como arriba del tobillo. Brooks en extra grande. $17 dólares. $9 dólares por el Danskin. $20 dólares. Otro TK&Y Sport. Pero este tiene como plateadito. No sé si se alcanza a mirar ahí. Y por aquí parece que hay uno de la marca Calvin. En $20 dólares. Igual mis amigas no tienen bolsitas. Para mí es súper importante que tengan bolsas. No sé si para ustedes será lo mismo. Otro. Misma marca. Mismo precio. Igual que el otro. Ando en la sección de niño. Niño grande. O sea, el tamaño 14. Tienen camisas de Tommy Hilfiger. En color cremita. $8 dólares por estas. Color blanco. Muchas marcas. En esta sección. $8 dólares por esta. Y me imagino que estas van a ser del mismo precio. Mismo precio. Misma marca. $7 por la Calvin. Bien bonitas, ¿verdad? $6. Champion. Timberlain. En $8. Otro Tommy. En $8. Levi's. Miren, esta trae hasta los calcetines incluida. Y sale a $8 dólares. $8 por esta. También Tommy Hilfiger. Esta me gusta. Miren qué bonita. Me imagino que va a ser del mismo precio, aunque no se lo encuentre. En color naranja. $8. Y también Tommy Hilfiger. Jordan. $12 dólares por ella. Un poquito más carita. Puma. Ay, Dios mío. ¿Por qué en $17? Creo que estas deben de ser como dos piezas. Porque aquí tiene esto. Y usualmente estas camisas no traen este plastiquito. Solamente que sean dos piezas. $8 dólares por la seca en negro. Nike. En $10. Es así. Otra Puma en $8. Como les digo, muchísima marca en la sección de Niñito. A ver acá más al frente. También tienen mucha así con dibujitos. $7 dólares. Pero si va a gastar unos $7 dólares en algo así, pues mejor que sea de marca, ¿verdad? Otra Jordan. En $12. De Minecraft. A ver si esta sí tiene el precio. ¿Saben qué? Creo que todas estas no lo traían. Y esta, que también está muy bonita, en $8. Ok. Vamos a revisar los chorecitos. A ver si tienen algo bueno. Aquí solito está este set. Que es tamaño grande. Dice que es de $30 dólares. Es el pantalón Jordan y su suetercito. O su chamarrita. Como le quieran decir. Está bonito, ¿no? Otro aquí. Que es la misma cosa. También dice el gancho que es tamaño 20. Pero dentro de la etiqueta parece que decía que era grande. El 20 yo pienso que sería como un extra grande. De $9 dólares. El set de calcetines y camisa de la marca Puma. En tamaño extra grande. En la sección de niño tamaño 8. Tienen chorecitos Steven Jeans. $10 dólares. Viene ya con su cinto incluido. Jordan. $10 dólares por este. Shorecito de la marca Guess. $13 dólares. Este es en tamaño 8. Y es así de la parte trasera. Estos me gustan. Y luego tienen este Guess así en $11 dólares. Igual tiene bolsitas y es así. Y luego lo tienen también en gris por el mismo precio. Qué bonitos los guías. Champion en $5 dólares. Bien barato. Marca Glove. Dos chores en $10 dólares. Tela bien fresca. Y este es Children's Place en $5 dólares. Los chorecitos los tienen en este color oscuro. Y luego los tienen también así. En light. $13 dólares por cada uno. Ando en la sección de jeans de mujer. Y miren aquí tienen unos 10 que salen a $30 dólares. Estos son tamaño 12. Son así de la parte de abajo. Están bonitos. Dice que son $31.32. $20 dólares por estos de la marca Lebeys. Estos son Skinny. Y luego aquí tienen otros Skinny también. De la marca Nine West. Precio original eran de $70. Los tienen aquí por $17. Calvin en $25. Igual Skinny de la parte de abajo. American Eagle en $20. Estos son así. Skinny también de la parte de abajo. $20 por los Nautica Jeans. En tamaño 10. Y son así. Marca Tala en $13 dólares. Skinny también. Marca Jag $13 dólares. Marca Rachel Roy en $17 dólares estos. Buscándole si encuentro un pantalón bonito. Marca Kenzie. Es así y sale a $20 dólares. Otros American Eagle. ¿Quién me pidió American Eagle? No recuerdo ahorita. $20 dólares por estos y son tamaño 10. Son así. Muy bonitos. Nunca había mirado tanto American Eagle como en esta tienda. Blusitas de la marca Jeans. No sé, amigas. Aquí tienen para aventar para arriba. Miren, $13 dólares por esta. Con sus brillitos. Y es navy blue fuerte, ¿ok? No crean que está deslavado. Ya ven, mi celular mentiroso. $20 dólares por esta Tommy Hilfiger. Aquí tienen otra en negro negro de la marca Jeans. $15 dólares por ella. Calvin en solo $20 dólares. Espesa así. DKNY crop top con sus brillitos. $13 dólares por esta. Y luego tienen esta de $15. Me gusta el color rose gold. $15 por esta otra. Calvin en $13. Y DKNY de $15. Otra marca Calvin en $18. Me encantan los bracitos. La verdad está súper divertido andar revisando qué tienen aquí. Y ya esta es la sección de señorita. Estos salen a $4 dólares. En zapatitos para mujer. No tienen mucho, pero tienen uno que otro muy, pero muy bonito. Miren, $30 dólares. Tamaño 6,5 de la marca Tommy Hilfiger. Bien bellos. Y siguen llegando estos. Que son de $27 dólares de la marca Tommy Hilfiger también. Estos son así. $17 dólares por estos. Son aerosoles. Estos ya son plateaditos. Parece que se los enseñé la vez pasada. Salen a $33 dólares. Miren estos de la marca Fila. $25 por ellos. Los tienen en diferentes tamaños. Tamaño 7. $27 dólares. Miren qué bonitos. Son chanclitas. Están preciosas. GBG. Hay un poquito de todo, la verdad. Calvin. Mucha chanclita. Puma en rosa. $38 dólares. Y son tamaño 7. Color dorado. $15 dólares. Union Bay. Y. 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 Tamaño 7. $30 dólares. Miren estos. GKNY. En dorado. Tamaño 10. Y salen a $30. Estos Nautica están bien bonitos. $8 dólares. ¿Saben qué? Oh, sí. Son Nautica. Súper baratos. Tamaño 10. Andamos al lado de los hombres y tienen zapatitos pero no mucho, pero vamos a ver a ver qué encontramos. Todos negros de la marca Tommy Hilfiger. $35 dólares por estos que son en tamaño 11. Son así. Y luego tienen estos que los he encontrado en varios tamaños. Este también es 11. Y el precio es de $35 dólares. Están bonitos, ¿verdad? Y enseguida otros Tommy Hilfiger. $37 dólares por estos. Mismo tamaño. Guarachas Nautica. Mismo tamaño. $20 dólares por ellos. Estos de vestir. Calvin's. Mismo tamaño. $40 dólares. Muy, pero muy preciosos todos. En color gris. De la marca Unlimited. $20 dólares por estos. Filas en $25 dólares. Y estos son, creo que Adidas. Mismo tamaño. $35 dólares. Algo color súper naranja. Fosforiloco, como dice mi amiguita. $13 dólares por esos. Y creo que estos van a hacer fila también. En $10 y medio por $30 dólares. Pumas. Todos blancos. En $10 y medio. $27 dólares. Estos Levi's están bonitos. Solo cuestan $25 dólares. Otros Calvin's. En tamaño 10. $40 dólares por estos. Se siente como que van a estar muy, pero muy cómodos. En azul. $40 por los Pumas. Tamaño 10. Miren, de aquí, de este lado, alcanzo a mirar mucha camisa de hombre. Parece que todo esto es tamaño pequeño. Y hay algunas Michael Kors. Así. Con un cuello. Está bien apretado. Salen a $25 dólares. Las tienen también en este color, que creo que ya se los había enseñado en otra tienda. $17 dólares. Como les digo, todo esto es tamaño pequeño. En color blanco. Tipo polo. $25 por esta. Y miren esta guía. Tienen bastante camisa de hombre aquí. $22 dólares por esta. Otra Michael Kors. $17. Yes. $17 dólares por ella. Es así. Y le damos mejor para acá, a los tamaños más grandes. Más Michael Kors. Para todos los amantes de Michael Kors, díganme. Y regresamos aquí y nos llevamos todo lo que quieran. Aquí arrasamos con todo lo que nos gusta. Miren, en rojo. $15 dólares. Este es tamaño mediano. Mucha KK&W también en esta tienda. Qué bonito. Bueno, mis amigas. Que el Eterno me las bendiga. Me las guarde y me los guarde a todos. Miren los vasitos también. El otro día nos llevamos un puño de estos. A ver si los encontramos ahorita. $15 dólares por esta. Otros $15. Las fresillas. En $4 dólares. Miren, aquí estamos que nos llevamos. $25 dólares. Dice que mantiene el agua fría por 12 horas y la caliente por 6 horas. Esas sí los tienen en ese otro color. Nosotros nos los llevamos creo que en rosado, en negro, negro. Varios colores. Ok, ahora sí creo que nos vamos. Que el Eterno me las bendiga. Me las guarde. Me los cuide. Nos miramos aquí. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.